Cada 2 de abril, día de nacimiento del escritor Hans Christian Andersen, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y Ourense no fue ajena a ello. Una carpa en la Rua do Paseo acogió a diferentes librerías de la ciudad para exponer a los más jóvenes varias opciones de lectura. Además, y como novedad, la agrupación de libreros de Ourense y primera persona editorial con la colaboración del Consello organizaron un espectáculo teatral titulado Contos asombrosos para nenos curiosos. La meteorología deslució algo la feria por la tarde. Aún así, desde la agrupación de libreros se mostraron satisfechos con las ventas.